hola hola mis bellezas cómo están pues el día de hoy les vengo a traer un videíto donde yo estaría haciéndome un cambio de diseño así es como yo traigo mis uñas ya maltratadas pues debido al trabajo y el tiempo que ha pasado traigo un poquito de desprendimiento es lo que son nada más las orillas pero no es nada comparado con otras veces pero bueno pues a veces así suele pasar a veces es porque pues no hacemos bien la preparación a mí me ha pasado otras veces es porque pues yo cuando hago pedicures he notado que se me despegan más las uñas pero yo pienso que es por la humedad y los guantes así que bueno si no es una cosa es otra pero bueno aquí ya estuve removiendo lo que fue más de la mayoría del acrílico que yo tenía aplicado y aquí ya preparé lo que fueron mis uñas para lo que es comenzar la aplicación bueno el día de hoy les voy a mostrar miren yo aquí como pueden ver esta es la técnica reversa que pues supuestamente nosotros tenemos que aplicar la perla tal y como se dice la y se llama la técnica reversa pero yo no la aplique de esta forma yo no puedo aplicarla de lo que es de del borde libre hacia cutícula yo tengo que aplicarla lo que es en medio y de ahí con la punta de mi pincel la voy acomodando también miren compré lo que fue este disco para hacer el francés esta es la primeritita vez que lo estoy utilizando si es muy fácil y muy práctico pero tal vez como nunca lo había utilizado siento que se me hizo un poquito difícil pero pienso que esto es simplemente con la práctica otra de las cosas es que siento que a mí me quedaba mejor la almendra sin este sin utilizar este disco que utilizando lo porque a veces como les digo es la primera vez que lo utilizo cuando hacía el corte de un lado sumía lo que eran las puntas de otro lado y ya dañaba lo que era la almendra ya me tocaba rellenar la o cositas así pero en fin este pues era la moda en ese momento que todo el mundo queríamos tener este este disco este corta francés o corta almendra como ustedes le quieran llamar y pues era la tentación del momento era la sensación y la tentación así que bueno ahí yo realicé mi primera almendra chicas no les voy a ser sincera ahí esa almendra yo la hice más corta más pequeña que el resto de las uñas y la verdad ya no quise el alargarla un poco más simplemente así la dejé y pues aquí vamos a crear lo que es nuevamente nuestra almendra yo ya traía ganas de traer un diseño en blanco un francés en blanco pero un francés con lo que es esta almendra alargada miren ahí estoy haciendo el corte ahí estoy quitando el exceso ahí el acrílico pues ya casi había tomado consistencia y pues es muy importante que nosotros dejemos que tome un poquito de consistencia para que nuestro corte sea más limpio y más fácil de realizarlo porque si nuestra perla está muy húmeda y nosotros queremos hacer el corte vamos a hacer un desastre se va a embarrar demasiado lo que es el acrílico sobre nuestra uña aquí yo estoy midiendo lo que es el almendra cosa que no hice anteriormente en lo que fue esta almendra del dedo índice bueno yo nada más les dejé el videíto de cómo fue que las estuve realizando en dos uñitas pero lo estuve realizando sobre todas mis uñas después de eso para perfeccionar lo que es la almendra una vez que el acrílico está seco nosotros vamos a pues a perfeccionarlo con lo que es esta lima y pues aún así me quedaron unos cuantos errores no lo voy a negar como yo les he dicho me falta mucho para aprender pero más sin embargo pues miren aquí con el limado la arreglamos un poquito y ahora vamos en lo que es la aplicación del acrílico blanco el acrílico blanco que estoy utilizando es de la marca de mia secret también me gusta mucho el acrílico blanco de la marca de agil beauty y también tenía bueno este ya me lo acabé tenía uno de legacy nails y también me gustó bastante siento que estos tres acrílicos son muy muy parecidos y me gusta mucho su consistencia el acrílico de plano blanco que no me gustó fue el de fantasy nails ni tampoco me gustó el de cnd siento que el acrílico no se maneja muy muy bien como saben ustedes o la mayoría de las chicas que ya tienen un poquito más de experiencia están más avanzadas en esto de las uñas el acrílico blanco torna a secarse mucho mucho más rápido entonces con el de cnd y no tenía consistencia el acrílico parecía que estaba agarrando pura tiza creo que es porque es demasiado pigmento a mi ver y el de fantasía se chorreaba demasiado y aparte de eso como que venía muy grumosito y como que no no sé no sé tampoco no me gustó el de fantasía así que los que yo les puedo recomendar son estos tres y en el primer lugar para mí el de mí así pero los demás se me hacen muy muy parecidos pero siempre utilizado por muchos años ya lo que es el de mí así creo y la verdad me encanta aquí bueno como pueden ver estoy aplicando el acrílico blanco chicas y chicos yo aquí no estoy teniendo como mucho cuidado de no tocar lo que es la almendra porque vamos a estar limando y al limar pues vamos a quitar todo ese exceso de acrílico blanco que hay sobre la uña así que no hay mucho de qué preocuparse si nosotros nos subimos un poquito a lo que es la almendra simplemente con la hora de limado todo todo eso manchadito todo ese acrílico o ese exceso lo estaremos quitando estas uñas no son cuadradas completamente son una punta semi coffee pero si torna más a estar como cuadrada que estar más más con fin de lo que es la punta ustedes saben una punta coffee es una punta muchísimo más más delgadita en punta y está pues no no está así es una punta semi coffee o semi cuadrado no sé ya en este mundo de las uñas tienen muchos nombres las técnicas y pues si les vamos a preguntar a técnicas que ya tienen más de 20 años en este hermoso mundo pues todavía lo estarán constantando muchísimo más así que bueno yo ya estuve limando lo que son mis laterales recuerden que siempre les he comentado que me gusta usar mucho estas puntas carbide me gusta utilizar la lima 80 80 y pues yo las compro en mi tienda local la verdad en tienda no las sé no las he comprado en tienda en líneas está siempre las he comprado en lo que es mi tienda local y la verdad me encantan me fascina y pues vienen aquí yo ya estoy limando con lo que es esta punta carbide que también encontré en mi tienda local es una punta carbide grano mediano y la verdad que me enamoré de esta punta carbide es una cinco en uno lo que yo les puedo decir de esta punta carbide que no tienen otras que he comprado en aliexpreso que tal vez no he encontrado la adecuada es de que este barrilito no se tapa los dientitos de lo que es esta punta carbide vienen ay no sé cómo explicarle vienen un poco diferente y o será que es el material no sé pero esto no se tapa y me encanta cómo trabaja y no me deja demasiadas rayaduras tampoco en las uñas así que bueno pues esta yo la compré en la tienda local me costó 15 dólares si es mucho la diferencia comparación de las que compro en la tienda aliexpress también me han salido buenas pero yo andaba buscando una 5 en 1 hasta que por fin la encontré en mi tienda local y yo dije bueno voy a calar ya la segunda vez que regresé a mi tienda local me traje 3 una de grano fino y otra de grano extra course para remover el material y la verdad que me enamoré si están caritas pero bueno pues la inversión la sacamos en un set y pues aquí está así que bueno yo aquí estoy limando lo que es la parte de arriba un poco los laterales y también estoy limando un poquito por debajo para que no tenga demasiado grosor limando la superficie y pues aquí dándole cuadratura a la uña ya que las uñas y las veía que estaban mucho muy cuadradas y pues simplemente estuve limando un poquito los laterales para quitar esa cuadratura y que se viera esa punta semi cofe una vez que ya estuve limando con lo que fue esa punta carbide ahora vengo a limar con lo que es mi barrilito de grano fino y esto es para quitar cualquier rayadura que se haya quedado por ahí que pues casi la verdad no es nada pero siempre me gusta pasar lo que es este este barrilito y lo paso desde área de cutícula hasta punta y la verdad me encanta y pues ya de ahí voy a lavarme las manos o a veces también sigo utilizando lo que es una lima para verificar que haya haber dejado bien la cuadratura y miren aquí era lo que les comentaba con el limado vamos a quitar todo ese exceso de acrílico esos manchocitos que estuvimos dejando en lo que es nuestra almendra y pues ya prácticamente ya casi es todo ya está la estructura de nuestras uñas y miren este es el paso que les comentaba a veces lo hago a veces no pero bueno mayormente si lo realizo sea lo que sea de cada quien y esto es pues para cada cuadrado cuadra lo que es la punta y aserciorarme que queden bien cuadraditas en lo que es la punta bien derechitas y en los laterales aquí yo ya me lavé las manos ahora que tengo en mi salón pues mando lavar las manos a mis clientas y este paso lo hago pues para así agilizar el trabajo y que no se quede demasiado polvo en sus manitas ya que pues antes trabajaba en casa y no tenía un zinc cerca de mí de mi área y me tocaba quitarlo con el cepillito con gasitas y era más desperdicio y también este involucraba demasiado tiempo y pues ahora simplemente van se lavan las manos y pues ya regresan y empezamos a aplicar lo que es ya sea decoración o simplemente aplicamos el top gel y también nos evitamos de contaminar nuestros geles así que bueno yo esta vez quería realizarme lo que era una tercera dimensión ustedes saben que es mi técnica favorita y es la técnica que me encanta casi siempre traer mis uñas así que bueno estaré utilizando lo que es el acrílico blanco y matizándolo con un poco de acrílico negro y esto es para que tenga este doble color así que yo estoy realizando lo que son los pétalos son pétalos muy muy base básicos la diferencia es que estos pétalos están muy alargados tan grandes y esto es porque quiero que abarque casi todo lo que es mi uno así que bueno chicas chicos pues yo sé que con la tercera dimensión no soy muy mucho de explicar pero bueno ustedes aquí se están guiando en el vídeo yo sé que el vídeo va un poquito más rápido pero la verdad a veces se requiere porque los vídeos se me hacen muy muy largos y siento que las aburro pero bueno miren aquí estoy haciendo esta tercera dimensión que a mí a lo personal me encantó y pues espero que ustedes también les guste les invito a que compartan este vídeo en sus redes sociales a que inviten a sus compañeras o amigas que están empezando en este hermoso mundo de las uñas para que me conozcan sé que no soy no estoy muy activa ahora pero recuerden que siempre cada trabajito que yo les traigo les los traigo con mucho cariño para todos ustedes y pues aquí este espero y puedan aprender algo de aquí su servidora y vos recuerden que cuando lleguemos a los 13 mil estaré haciendo sorteo así que bueno también les invito a que me siguen en mis redes sociales ya que en la cajita de descripciones estaré dejando algunos links de los productos que yo utilizo que me han funcionado muy muy bien también les estaré dejando códigos de descuento en las tiendas que que soy envasador en las cuales pueden conseguir productos de buena calidad y también que pueden obtener descuentos con ese código y ahorrarse un poquitín de dinero por ahí cabe mencionar que el número que estoy utilizando aquí es el de max estrada ya les he comentado me encanta ese número hasta ahorita me ha trabajado muy muy bien y más que nada me encanta por el aroma porque no tiene un aroma nada fuerte aquí ya acabé de realizar lo que fue mi tercera dimensión y como ustedes sabrán otra de las cosas favoritas que me encantan en mis sueños pues es el bling bling y aquí no tenía que faltar aquí estoy pegando con este gel que es de la marca de cómo se llama venaliza es el de tarrito grande simplemente yo lo estuve vaciando en este lapicito que la verdad me ayuda bastante a aplicar lo que es el gel y no aplicar demasiado me encanta este lapicito la verdad creo que no es nada caro cuesta como dos dólares y ya viene con gel pero cuando yo me acabé ese gel yo estoy vaciando este de venaliza y pues me ayuda bastante para aplicar lo que son los cristales aquí yo ya aplique los cristales yo lo llevé a curar la lámpara por un minuto y pues ya estamos en el resultado final como pueden ver aquí estoy aplicando este top coat que es de la marca de eye gel beauty que la verdad me encanta la verdad si ustedes compran estos geles este top gel no se arrepentirán dura bastante bastante como no pueden creer el brillo y este es compatible para lo que es gel regular y también es compatible para lo que es acrílico recuerden que el top gel es es compatible para acrílico y gel y el finish gel ese es más duro es como si fuera una capa de vidrio que pones encima de tus uñas y ese si es más este más duro no tiene tanta flexibilidad como es este y para muchas veces para el gel regular no es compatible ya que se te puede raquelear lo que es tu gel con el tiempo así que bueno yo llevé a curar la lámpara por un minuto y pues miren este es el resultado esperando que les guste tanto este diseño como a mí es un diseño en francés el cual siempre va a tener mucha elegancia y va a ser con va a combinar con cualquier ropa que tú traigas la verdad este es uno de mis favoritos es sencillo y súper súper elegante bueno chicos y chicas yo me paso a despedir muchísimas gracias por verle dado play a este videito recuerden que se les quiere día gratis nos vemos nos vemos y nos escuchamos en el próximo videito bye bye